Buenas Apeperos y Apeperas, estamos aquí en un vídeo más. En esta ocasión vamos a explicar la aplicación Runtastic. Es una aplicación deportiva para controlarnos el tiempo, si vamos corriendo, andando, en bicicleta... Tiene muchas variedades. Las calorías que consumimos, los kilómetros que llevamos, no hace un dibujado del mapa, podemos compartirlo. Bueno, la aplicación está muy, muy bien. Es la que utilizo yo para cuando cojo mi bicicleta o me voy al gimnasio. Pues cada dos por tres estoy compartiendo datos de Runtastic. Pues vamos a empezar. Bueno, antes de empezar, le dedico este vídeo a j.triviani.trivichef, ahora lo pongo en la descripción, y a su canal YouTube de El Trivi, ¿vale? Que es un espartano, que seguro que le gusta esta aplicación y seguro que la tiene ya instalada. Pues vamos a abrirla, vamos a ver... Aquí está la aplicación, ¿vale? Lo primero que debemos hacer es elegir aquí qué actividad vamos a hacer. Si vamos a hacer ciclismo, correr, caminata... Luego hay muchas más actividades, aeróbic, artes marciales, baloncesto, buceo, badminton, ciclismo de carrera, crossfit, esquiar, fútbol, golf, bueno, ping pong, remo, surfear, de todo. Yoga, zumba, zumba que te zumba, un montón de actividades. Así que, vamos a seleccionar ciclismo. El entrenamiento puede ser básico o de objetivo. El entrenamiento por intervalo ya es pro, o sea, de pago. Podemos comprar la aplicación pro. Ritmo objetivo y plan de entrenamiento por si quieres comprar algunos planes. Como un entrenador personal. Una vez seleccionado ciclismo, vamos a ver... Vamos a activar el GPS. Le damos a iniciar. Ahora mismo dice que hay poca señal. Ahí está. Y te va diciendo que, vamos, que ha empezado la duración, los kilómetros de distancia, las calorías, el ritmo... Luego, la música igual. Puedo obtener una stick music. Pero, igualmente, si pones tu reproductor de música, se escucha la música. Pues, una vez terminada la sesión, le damos aquí, parar... A ver si sale... Podemos añadir... Cuando termine de hablar a nuestra amiga... Pues, cuando termines, puedes poner una foto, añadir una nota, decir cómo te ha parecido el camino y cómo ha sido... Por dónde ha ido. ¿Vale? Pues, ya está. Esto por aquí. ¡Ey! Le he dado sin querer a la foto. Puedes compartirlo por tus redes sociales. ¿Vale? Y ya está. Esa sesión de 30 segundos, que no hemos hecho nada. Hemos quemado 0 calorías. Perdón. Y toda información que va guardando. Lo bueno es que puedes mirar las anteriores. Esta es la que acabamos de crear, que no hemos hecho nada. Pero, por ejemplo, ayer salí yo y ves, te dice el recorrido que hice, las calorías que quemé, duración 15 minutos, la distancia 2 kilómetros y medio y así. Y el mismo día que hice otra, ves el recorrido, todo. Está real, realmente bien. Lo máximo que he hecho ha sido esta. Y no, yo creo que he hecho más. De 4 kilómetros, casi 5. 7. Aquí fue que fui de un barrio a otro, sí. Y la verdad es que está muy bien. Muy recomendable la aplicación. Está muy, no sé, muy fácil de usar. Compartir con tus amigos tus retos. Además, en las actividades puedes poner... No sé, muchísimas cosas. Tiene tantas cosas que en un vídeo de 5 o 6 minutos no puedo decir todo lo que tiene. Así que nada, espero que descubráis por vuestros propios medios esta aplicación. Que la voy a poner en descarga. En los comentarios pulséis me gusta, compartir el vídeo y salir a hacer deporte con Runastic. ¿Vale? Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.